de la niña de 15 años atacada con una sustancia química este fin de semana en la ciudad de Neiva. La paciente presenta quemaduras en el 19% de la superficie corporal y hoy fue sometida a la primera de una serie de intervenciones quirúrgicas. Gina Chávez, buenas tardes. ¿Qué dicen los familiares de esta niña? Sandra, muy buenas tardes. Ellos lo que piden más que todo es el apoyo no solamente de las autoridades, sino de las personas que hayan visto cualquier cosa el día de los hechos que fue el pasado 30 de enero. Aseguran que cualquier información es vital para que la policía dé con la captura de los responsables. Hasta el momento no tienen sospechas de quién pudo haberlo hecho. Solamente saben que su niña fue atacada por la espalda porque registra la mayor parte de las quemaduras en su cuello y en su tórax. Los familiares de la niña de 15 años que fue atacada con una sustancia química en la ciudad de Neiva aún no tienen claro cómo ocurrió la agresión. Lanzaba un carro del esposo de mi hermano, de mi hija, de Marisa, y la dejó en el puesto de salud y entonces dicen que la cerraron una moto y es donde sucedió el hecho. Luego de ser estabilizada en un hospital de la ciudad de Neiva, la niña fue trasladada en horas de la madrugada en una ambulancia aquí a la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar en el norte de la ciudad. Presenta una quemadura del 19 por centro de superficie corporal, en cara, cuello, tórax y espalda. La niña entró a cirugía hacia las nueve de la mañana, su familia ha estado pendiente de su estado. Nos avisaron que la niña la habían trasladado al hospital Hernando Moncaleano de Neiva porque había sido atacada con ácido. El proceso de recuperación será largo y dispendioso. Hay que hacerle posiblemente muchas más cirugías por la profundidad de las quemaduras y su evolución médica. El llamado que yo le hago a las autoridades es que que capturen los individuos y que los castiguen. La policía ofreció 50 millones de pesos de recompensa a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables. Este es el primer ataque con ácido que se registra este año en el país y el primero también luego de la nueva ley Natalia Ponce de León.